Un garras para cazar, perfecto. Garras curvas para pescar. Oye, muéstrame algún tipo de... Pero gráficamente quiero verlo yo, ¿ah? Quiero ver como dibujos de estas patitas. Y eso es fácil, amigo Roberto. Por ejemplo, en mi pantalla ahora, en la número 2, podemos apreciar una pata que tiene unas membranas natatorias que son de las aves marinas o apáticas. Son como una especie de gualipas. Por supuesto, amigo Roberto. Y ahora voy a cambiar y te voy a mostrar una pata que tiene unas garras curvas especiales para poder cazar o capturar peces. ¿Te fijas que es como un anzuelo? No, pero solamente hay más bichos y todas esas cosas. Por supuesto, amigo Roberto. Me gustó saber, o sea, te reconocemos dos tipos de patas. Una con membrana, otra con garra. Cuando tú vayas viendo alguna aves en algún paseo del campo, en algún lugar, te vas fijando entre las que tienen membrana y las que tienen garras. Y dice que esto te enseña a observarlo, el pibri para otra las maravillas de todo el universo que nos rodea. Ahora, en el verano, tenemos un tiempito más para dedicarnos a desordar. Y por eso, como digo Tongas, estamos... ¿Qué cosa, Tongas? Un momento, amigo Roberto. Te quiero agregar que aquí se puede apreciar lo... Lo que es. ...interesante de la teoría de Darwin de la adaptación de las especies que según el medio donde ellas están se desarrollan. Claro, claro. Yo creo que, por ejemplo, con garras están todas las aves de Olmue, por ejemplo. Por supuesto, y si te pones a pensar tan bien en la Tierra, los mamíferos adaptan sus pezuñas. Por ejemplo, el camello del desierto tiene unas patas especiales para andar por la arena. Oye, ¿y tú cómo te has adaptado al medio pedazo de chatarra cuando si te saco la calle al paraíso cualquiera te confunde con un kiosco? Lo que pasa, amigo Roberto, es que yo tengo un sistema de traslación automática Bueno, vamos a ver si pasarás por los adoquines de algún paseo por ahí. Vamos ahora a ver más dibujos animados, ¿ya?